Ya hemos hablado de las funciones de las plantas de apoyo, como los árboles leguminosos. La primera función era la producción de biomasa, materia orgánica, para alimentar el suelo. La segunda, creación de sombra. Y la tercera, en el caso de la mayoría de las leguminosas, es que son fijadores de nitrógeno. Tienen una relación con una bacteria en el suelo, un grupo de bacterias, las rhizobias. Y entonces, es un plus para la fertilidad de nuestro suelo. Tener leguminosas en el jardín, los árboles, como este cerci, el árbol del amor. Y para los nativistas, tenemos plantas como retama, aulaga, bolina. Y me estoy olvidando de... ¿Jara? No, no, jara no. Gayumba. Estas cuatro plantas son arbustos leguminosos. De la cuenca mediterránea, también. De la cuenca mediterránea, también.